Maki González mostró su lado más sensual tras posar en la playa con un atrevido bikini, lo que no tardó en causar sensación entre sus fanáticos que la siguen a través de las redes sociales. Maki González no solo es una de las atletas más hermosas que ha aparecido en la televisión mexicana, sino también es una de las principales referentes de la exitosa competencia deportiva Hexatlón México. Gracias a su participación en reality extremo de televisión azteca, Maki González se ha consolidado como una de las modelos fitness más destacadas del momento y además de presumir sus entrenamientos, la candente atleta también seduce a sus fans con sus monumentales curvas. El día de ayer, la ex participante de Hexatlón México compartió una instantánea en la que aparece posando en la playa con un diminuto bikini que dejó muy poco a la imaginación de sus seguidores. En la descripción de la imagen, la atleta expresó su fascinación por el clima soleado, los trajes de baño, los paisajes mexicanos y un estilo de vida saludable. En cuestión de horas, la imagen alcanzó más de 26 mil me gusta y un gran número de comentarios, en los que sus fans expresaron halagos y algunas tiernas declaraciones de amor. Asimismo, algunos usuarios mostraron su admiración por la exquisita figura que la deportista posee gracias a su disciplina y constancia. Tras su exitosa participación en Hexatlón, Maki González no solo adquirió una fama sorprendente, pues ya cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram, sino que también se ha convertido en una promotora del deporte y el empoderamiento femenino. Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba maqui.mx, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments